En el vídeo de hoy vamos a hacer repaso a todas las posibilidades que te da PowerPoint para trabajar con fondos. ¿Quieres poner una imagen? ¿Quieres poner un fondo con textura? ¿O modificar esos parámetros de la textura? Pues hoy vamos a verlo todo aquí. Así que si quieres ver cómo se hace, quédate que empezamos. Para ello, una vez que tengamos nuestra diapositiva, vamos a darle al botón derecho. En el botón derecho veremos que tenemos diferentes opciones, entre ellas la que más nos importa, que es la de formato del fondo. Si clicamos, veremos cómo se nos despliegan aquí todas las opciones que tenemos de formato de fondo. La primera, por defecto, es relleno sólido, en la que podremos elegir el color que queremos que tenga nuestro fondo, teniendo aquí la opción de más colores y de elegir a cuenta gotas un color que queramos estrictamente ese color. Y luego tenemos aquí todas las paletas para elegir los colores. Sería tan fácil como elegir un color y se colocaría en el fondo de nuestra diapositiva, pudiendo aplicarlo a todo o restablecer el fondo, que sería volver a ese fondo que teníamos blanco preestablecido. Aquí tenemos la opción de calcular la transparencia, si queremos que sea más o menos transparente. Así que esto sería la primera opción que tenemos. Vamos a restablecer para seguir viendo opciones. La segunda opción es relleno con degradado. En este caso podemos elegir entre diferentes tipos de degradado. Aquí vemos los que nos ofrece preestablecidos con la paleta de colores de Microsoft, aquí está, y vemos los degradados, más oscuros o más claros, y podríamos seleccionar el que quisiéramos. En cuanto al tipo de degradado, podemos elegir que sea lineal, radial o cualquier otro tipo de degradado, como el rectangular, el camino o la sombra del título. Luego, tenemos una opción aquí muy interesante para seleccionar la dirección en la que se inicia ese degradado, pues si va, digamos, de izquierda a derecha, o si va desde la esquina inferior hacia arriba, o si es en el centro y se desplaza hacia los laterales, podemos elegir el tipo de degradado. Podemos elegir también el color, y lo que es muy interesante es que aquí podemos ir haciendo movimientos sobre el degradado. Incluso clicando, podríamos elegir, una vez seleccionado, podríamos elegir el color que queremos que sea el siguiente, por ejemplo, este azul. Y así podríamos irlo haciendo con todos los formatos que vemos aquí. En cuanto a la posición, también podríamos moverla aquí desde las flechas, en lugar de moverla, clicando y desplazando, es otra de las opciones, y como siempre tenemos la opción de transparencia, que la tenemos aquí abajo. En cuanto al brillo, también nos deja tocar opciones de brillo e ir trabajando con el brillo, o de menos brillo a más brillo. Y por último, pues tendríamos las opciones de aplicar a todas las diapositivas o restablecer fondo. Vamos a restablecer para ver la siguiente opción, y nos vamos a relleno con imagen o textura. Esta puede ser una de las que más nos interese, porque nos va a permitir colocar de fondo las imágenes que queramos. Para ello, podemos elegirlas desde archivo. Yo en este caso voy a irme a archivo y voy a coger, por ejemplo, esta, que somos Maca y yo. Aquí está. Aquí lo dejamos colocado. Podríamos elegir imágenes en línea o podríamos elegir texturas, entre todas las texturas que nos ofrece aquí PowerPoint. Como siempre, podríamos elegir la transparencia, en este caso sobre nuestra propia imagen, trabajar la transparencia. Y si hemos elegido una imagen con textura, podríamos trabajar aquí con los diferentes puntos que nos da de textura. ¿Veis? Podéis irlo subiendo o bajando. Desplazamiento sobre la X, desplazamiento sobre la Y, y luego trabajar las escalas. Igualmente se puede trabajar la alineación. Y aquí podemos ir viendo cómo puedes seleccionar la alineación de esa imagen de textura. Y el tipo de simetría. Ninguna, horizontal, vertical o ambos. Podríamos ir trabajando con ello. Como veis, da muchísimas opciones. Yo en este caso, como os había dicho antes, voy a darle a restablecer fondo. Y nos vamos al siguiente, que es el relleno de trama. En este caso, serían diferentes tramas que nos ofrece aquí PowerPoint por defecto, para poder ir eligiendo. Hay muchísimas. Podemos elegir el color de primer plano. Por ejemplo, en este caso está el azul. Podríamos elegir un gris. Y podríamos elegir también, por supuesto, el color del fondo. En este caso, para que se vea bastante, voy a coger un negro para que veamos cómo afecta. Y aquí veis cómo va quedando. Y como siempre, en todas las opciones de fondo, tenéis la opción de aplicar a todo. Voy a insertar una nueva diapositiva para que veamos lo que ocurriría. Si yo aquí le doy a aplicar a todo, automáticamente lo tengo aplicado a mi segunda diapositiva. Así que aquí tenéis un resumen de todas las opciones de fondo que ofrece PowerPoint. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Esperamos que lo encuentres de mucha utilidad y que te pongas a jugar con los formatos de fondo que ofrece PowerPoint. Sin más, te dejamos más tutoriales para que sigas aprendiendo. Te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Aquí hay vídeo nuevo todas las semanas. Acuérdate que estamos por redes sociales. Y hasta el próximo vídeo. Gracias por vernos y espero verte muy, muy pronto. Chao.